La Universidad Nacional Autónoma de México inauguró el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, el cual cuenta con tecnología de punta para visualizar frentes fríos, incendios forestales, tormentas eléctricas y monitorear actividad solar. Durante la presentación, el director del Instituto de Geografía de la UNAM, Manuel Suárez, comentó que el nuevo laboratorio permitirá recuperar capacidad para contar con información precisa y casi inmediata de eventos meteorológicos adversos. Este nuevo espacio fue creado debido a la necesidad de contar con datos cada vez más precisos y en tiempos cada vez más cortos, también para llevar a cabo un monitoreo de cultivos o la evaluación de los cambios que ocurren en la cubierta vegetal a nivel nacional, y más en estos tiempos en donde el cambio climático comienza a hacer sentir sus efectos. El laboratorio tiene por objetivo recibir, almacenar, procesar y llevar a cabo la distribución interactiva de datos e imágenes satelitales que permitan efectuar diferentes estudios sobre la evaluación de los cambios de uso de suelo y la cubierta vegetal, realizar un monitoreo constante de los océanos y la atmósfera, así como establecer sus interrelaciones e impactos en la sociedad. Por ello, sirve de enlace para la coordinación de los proyectos que desarrollan los diferentes grupos del consorcio LANOT, como alertas tempranas de incendios, tormentas severas, huracanes e inundaciones. Notimex.